Ay, chicos, pues bueno, vámonos ahora con otra nota que a mí me sorprendió, porque ya ven que, y vamos a cambiar abruptamente de tema, nos vamos a poner más serios, porque esto tiene que ver con el dinero de todo el país. Entonces, sacaron unas, en la semana pasada estuvo circulando la noticia de que estaban investigando los recursos económicos del señor Enrique Peña Nieto, que fue presidente de este país, y pues, porque obviamente siempre supo que ese señor hizo un verdadero guateque, y que la verdad gastó, y que agarró, y que hizo un licor, ¿no? Y él estaba casado con Angélica Rivera, ¿no? Una actriz muy conocida, la gaviota, como le decimos. Pues, ¿qué creen? Pues que, como empezaron, por ahí hubo este señor, este, Lozoya, y varios empezaron a soltar prenda de los desfalcos que hacía por ahí el gobierno, pues hablaron de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pues que también ya me embarran a la pobre de la gaviota, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque nosotros partiéndonos la madre y estos de los impuestos gastándose todo, y de las obras para la ciudad y para el país, y de lo que debería de ponerse ese dinero a hacer, se lo gastaba la señora en sus lujos. Entonces, qué bueno que la están investigando, y qué bueno, y si hay cárcel por medio, que haya, y que le congelen cuentas, y que las tengan, porque yo, al menos yo sí me enojo, que de mis impuestos, este, hay una señora que ande pagando aviones, casas, lujos, este, joyas, que la frieguen, perdón, pero es la palabra, que la frieguen. Si la, si la unidad de investigación financiera saca resultados que dicen que sacaron dinero donde no debían, que los frieguen, y ni modo, a mí sí me da coraje, no sé qué piensen ustedes. Salió esta información este fin de semana, la gaviota está en la mira del gobierno mexicano, rastran cuentas millonarias de Angélica Rivera. De acuerdo con una investigación del gobierno mexicano, Angélica Rivera y algunas de sus hermanas habrían acumulado retiros y pagos en tarjetas por 5.5 millones de dólares del 2013 al 2019, cuando la actriz estaba casada con Enrique Peña Nieto, el expresidente. Pero antes de que, bueno, es otra cosa, dice Angélica Rivera se encuentra de nueva cuenta en la polémica de México, tras haber estado casada con este señor. El diario Reforma dio a conocer que este sábado 9 de julio, la ex primera dama mexicana ha sido investigada por el gobierno de ese país por manejos millonarios en una de sus tarjetas de crédito cuando estuvo casada con el expresidente. Imagínense, 5.5 millones de dólares, chicos, en tarjetas de crédito. ¿Tú crees? O sea, ¿neta quién hace eso? De actriz no los hace, de actriz no los hace. Las actrices ganan muy bien, los actores ganan muy bien en su momento, pero para estarse gastando 5.5 millones de dólares, discúlpeme, pero ni Televisa paga esos sueldos, ni Verónica Castro los ganaba, chicos. Verónica, porque hizo mil cosas, a lo mejor tienes tu buena fortuna, porque trabajó en México, hacía programas, telenovelas, discos, teatro, trabajaba en Argentina, iba, venía, tenía sus negocios. O sea, así sí, casi, pero de actriz, porque a la señora no le sabíamos otro negocio más que la artistiada, y perdónenme, pero tampoco era como la artistiada más cotizada de Televisa. Esa es una realidad, no era de las consentidas, consentidas eran Adela Noriega, Talía, Lucía Méndez, Verónica Castro, Victoria Rufo. Ella sí, Angélica Rivera, la verdad, protagónicos no tuvo muchos, como para andarse gastando 5.5 millones de dólares en una tarjeta de crédito. Dice, el pasado 7 de julio se va a conocer que Enrique Peña Nieto era investigado por la Fiscalía General de la República, que presuntamente recibió transferentes internacionales por más de 1.7 millones de dólares entre 2019 y 2021. ¿No? O sea, él ya no, él ya no era presidente, y vea nomás el dinero que manejaba. La Unidad de Inteligencia Financiera también rastreó las cuentas que ahora su exesposa Angélica Rivera como parte de la investigación. El rastreo, que según Reforma tuvo acceso, alega que la gaviota y familiares directos, hablamos de familiares directos, a sus hermanas e hijas, a sus familiares directos de ellas supuestamente utilizaron al menos 3 tarjetas de crédito American Express, con las que acumularon retiros de 5 y pagos por 5.5 millones de dólares de 2003 a 2019. El diario cita que la protagonista de Estilando Amor presuntamente consumió medio millón de dólares en el 2013 al 2017, o sea, en 4 años. ¿Qué tal? En otra tarjeta, la hermana del artista Adriana Rivera habría hecho retiros por 1.5 millones de dólares entre estos mismos años. Reforma cota que Adriana Rivera está ligada con la empresa organizada de eventos Actidea, que en el 2006, durante la administración de Peña, habría recibido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos. ¿Qué tal? Maritza Rivera y Elisa Rivera, o Elisa Moreto Rivera, otras hermanas de la exesposa Enrique Peña Nieto, también fueron investigadas con supuestos retiros millonarios. No es la primera ocasión que la gaviota es protagonista de un escándalo que involucra su patrimonio, mientras estuvo casada con el exmandatario. En el 2014 se destapó que dos años antes compró a Grupo Higa, contratista del gobierno de Peña, una mansión valora en 3 millones de dólares. A esta propiedad se le conoce como la famosa Casa Blanca. Tras una convertida y rápida investigación, la Secretaría de Función Pública, aún bajo el mandato de su marido, determinó que no hubo conflicto de interés. ¿Qué tal? ¿Así se las gastan en este hermoso país, querido público? Tampoco tanto dinero por haber hecho dos, tres novelitas. Perdón, a ver, sí la señora hizo novelas, pero no era protagonista de todos. Destilando Amor fue la más fuerte que hizo, así que a ver, ¿de cuál me chupó? O sea, ¿cuál me chupó? En verdad me da mucho gusto que la unidad de investigación financiera esté investigando a esta señora. Y en verdad, chicos, que paguen, que paguen, porque en verdad 5.5 millones de dólares en tarjetas de crédito, pagos y transferencias con esta lana, perdón, pero esto es verdaderamente otra cosa. Esto no fue por su trabajo como actriz. Porque todavía dirías, bueno, la señora, pues, tú vendió discos, era la más cotizada. Perdóname, pero ni su marido, que era productor, que luego los productores ganan más, se da esta vida, que es el güero Castro. Pero ella, ella, ella y Peña Nieto sabemos cómo fue que hicieron su fortuna y esas casas y esas cosas, chicos. No nos vamos a hacer tontos. Así que a mí me da mucho gusto. Y que si hay que pagar con cárcel, pues que paguen con cárcel. La verdad, porque fue una verdadera sonsacadera de dinero. Y que en verdad, del erario del país, que con el esfuerzo de todos, estos se vienen a llenar las bolsas y van y aviones privados y bolsas carísimas de abrigos y departamentazos en Miami, casotas aquí en la zona de Palma. O sea, ¿qué onda? En verdad, me da mucho gusto saber que las autoridades están empezando a trabajar y hacer que esas personas paguen porque no se pueden ir limpios. No se pueden ir limpios, discúlpenme, pero ya es hora de reordenar y de reeducar a los gobernantes y a los políticos de este país. En verdad, o sea, ya es momento de que entiendan que vienen a servir a la gente, no a servirse ellos de la gente. Vamos a ver qué dice el público. Fabiola Román, se hubiera robado, pero también hubiera ayudado a algunas instituciones, pero todo para ella. A la cárcel. Alex Acevedo, dudo que vaya a dar a prisión. Pues quién sabe, porque nuestro honorable presidente ahorita, pues no la quiere, acuérdense, ¿no? Esa es posible. Isabel Espinosa, ojalá esta vez sí aplique la ley en cárcel de la señora y al Peña Nieto. Dice por acá, ojalá Mondri, ojalá Mondri Garrata la Urraca, Maribel Rodríguez. Dice por acá, Rocio Castillo, es un insulto a las finanzas públicas. Daisy Olvera, cómo me gustaría verlos en la cárcel, pero en México lindo y querido, ese tipo de gente nunca pagan porque tendrían que entregar a mucha gente importante e influyente. Angélica Palacios dice, te mando un abrazo y me encanta tu amor y temor a nuestro Dios. Bendiciones. Ali Martínez dice, es una cínica. Luca Martín dice, qué tipa tan ratera y todavía quiere hacer su serie descarada sin vergüenza. Pero ¿saben qué va a pasar cuando haga la serie? Va a ser la de rating, la número de un rating público, porque la gente iba a estar, miren, viéndola su gaviotiqui. Mucho coraje. Elizabeth Lourdes Martínez Vázquez, ojalá que se haya justicia y cómo no, en verdad esto hasta a mí me enferma porque yo también soy afectado, porque ahí se fueron mis impuestos, querido público, me levanto a las 5.20 de la mañana todos los días, como seguramente mucha gente de ustedes lo hace, se levantan 4 o 5 de la mañana y nos ponemos a trabajar y nos ponemos a hacer nuestras actividades y nos ponemos a hacer nuestras cosas para que de repente venga alguien bien en este vivo y se nos friegue nuestra lana. Y discúlpame, pero las calles de la Ciudad de México cada vez están peor, no las arreglan, no hay alumbrado, cada vez hay más inseguridad. Y en ese sexenio, cuando estaba ese sexenio, hablo de cuando estaba ese sexenio, también, horrible estaba el país, horrible. Y en vez de que ese dinero se fuera a eso, ¿en qué se fue? En puras lujos para esta pareja. Pues ni modo, que lo paguen con cárcel. Esa es una realidad. Pero bueno, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!